Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, honorable congreso, medios de comunicación. La aplicación de justicia en Chiapas. Como integrante de la comisión de justicia en este congreso, es mi obligación en el uso de las atribuciones que la ley me otorga vigilar todas y cada una de las acciones que las diferentes autoridades realizan para garantizar la seguridad de los chiapanecos. El día de ayer, señores, fue un caso tan reprobable e indignante lo que sucedió en Huixla, Chiapas. Se presentó una situación que para cualquier fuerza policíaca, que para mí en lo personal y para cualquier ciudadano, fue muy reprobable. Varios elementos de la policía municipal con altos mandos fueron detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado por la presunta comisión de delitos de homicidio, tortura, cohecho, portación de arma de juego de uso exclusivo del Ejército. Desde acá, desde esta tribuna, desde este honorable congreso, mi felicitación y reconocimiento al fiscal general, al licenciado Jorge Luis Llaven Abarca, por las acciones emprendidas el día de ayer, con el único fin de no permitir actos ilegales que vulneran la seguridad de los chiapanecos y, sobre todo, apegados a una de las acciones prioritarias del gobierno de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, de no permitir la corrupción, así como impedir que actos de impunidad de quienes sostentan el poder desaparezcan el principio del Estado de Derecho. Hoy, señores, exhorto respetuosamente a la Fiscalía del Estado a que en el ámbito de la ley penal realice todas las investigaciones correspondientes para que caiga todo el peso de la ley a los integrantes de la Policía Municipal que resulten responsables de esos graves delitos. No importa quién o quiénes resulten responsables, lo principal es que la ciudadanía tenga confianza, esa confianza que se ha perdido en las corporaciones policíacas, que sea una institución que inspire confianza, seguridad, no represión, no temor. El responsable de la política y de la seguridad de un municipio es su presidente municipal, el cual cumple con un mandato ciudadano que el pueblo le confirió y, por lo tanto, no puede ser omiso en la supervisión de sus subordinados, específicamente en el caso que nos ocupa su policía municipal. Asimismo, que estas acciones se sigan implementando en otros municipios, donde se sabe que también existen problemas similares. Por favor, señor fiscal, yo desde esta tribuna lo exhorto a seguir haciendo este tipo de operativos, ya que el legislativo desde este Congreso seguirá atentamente de todas las investigaciones. Apoyo en todas las acciones a las corporaciones policíacas que hoy están en Huixla, como la Marina, como la Policía Ciudadana, Policía Federal, porque con ello sabemos que se obtendrán buenos resultados en materia de seguridad. Nada ni nadie por encima de la ley. Hagamos que la justicia impere. Gracias nuevamente al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas por devolverle a Chiapas el Estado de Derecho, aplicando la ley de manera pronta y expedita. Hoy los chiapanecos tenemos un gobierno que da confianza y escucha a su pueblo. Su pueblo, Chiapas de corazón. Este honorable Congreso seguirá caminando de la mano con usted en pos de los chiapanecos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.